Buenos días, señorías. Vamos a ver sobre el tema este del autismo, que es verdad, como decía la compañera del Partido Popular, que hacía pues casi 11 años que no se trataba, me parece que es un problema que deberíamos tratar con más, ¿verdad?, asiduidad porque los datos que yo estoy manejando es que ha aumentado la prevalencia de este tipo de, ¿no?, de TEA, de Trastorno del Espectro de Autismo, y actualmente estamos alrededor de 1, 1 TEA por 120 nacimientos, ¿no? La cifra, pues no sabemos todavía las causas, pero es verdad que está aumentando. Sobre el asunto de la inclusión, yo creo que tenemos muchas sombras sobre este aspecto, ¿no?, sombras porque no es siempre gratificante, ¿no?, la inclusión de estos niños en el sistema educativo, sobre todo para las familias, para los niños y también, fundamentalmente, para el profesorado, que la mayoría de las veces lo que tiene que hacer es un esfuerzo casi personal, dado la ausencia de recursos. Los datos que nosotros manejamos es que hay bastante ausencia de recursos respecto al apoyo, esto de las necesidades educativas especiales que estos niños tienen. Por otro lado, está afectando en dos variantes. En las clases sociales hay gente con pocos recursos que no siempre están atendidos de la manera suficiente. Se ha hablado aquí de que hay un déficit en la atención temprana. Yo voy a hablar también de la ley de dependencia un poco. Pero también tenemos un problema con las islas, ¿no? Los equipos de orientación educativa psicopedagógico son provinciales, hay un equipo por provincia. Entonces, y luego las asociaciones, las asociaciones que están tratando este tipo de trastornos, normalmente, por ejemplo, en el caso de Tenerife, están muy radicadas en Tenerife. Tenemos islas, La Gomera, La Palma, El Hierro, que están bastante desatendidas en esta cuestión. La información que nosotros tenemos es que estos equipos tienen una radio elevadísima que ronda alrededor de entre 700 y 800 alumnos y no lo han habido. Necesitamos apoyar estos equipos, ¿no? Específicos. Por otro lado, problemas que se están detectando en las aulas. Un problema es que, y ahí no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, en el sentido de que la mayoría de estos niños están siendo atendidos en aulas en claves, ¿no? Bueno, una de las cosas que se creen a las familias es que se está metiendo alumnos en aulas en claves cuando a lo mejor el diagnóstico no es para tener aulas en claves. ¿Qué es lo que sucede? Que en las aulas en claves sí tienen recursos para ello. ¿Qué es lo que sucede? Como que en las aulas, digamos, ordinarias, no existen esos recursos y el profesorado, la mayoría de las veces, y ahí sí es verdad que es un tema que tenemos que atajar, intentar quitárselo de encima, porque, en fin, por determinadas circunstancias, o aparcarlo, en algunos centros se les aparca, también fundamentalmente en algunos centros concertados, ¿no? Están recibiendo apoyo público y tenemos un problema serio, no solamente de concienciación, sino que la consejería está encima de esta cuestión. Es un problema de recursos que está afectando a la carga del profesorado, pero también esto a las familias, ¿no? Hay muchas familias que entienden que sus hijos están en las aulas en claves cuando a lo mejor deberían estar en las aulas ordinarias, porque su diagnóstico no lo considera, ¿verdad? Que tenga tanto grado, ¿no? El no tener una atención, un diagnóstico temprano está llevando, y enlazo con mi anterior comentario, a que muchos niños de estos tienen problemas de fíntere. Entonces, eso está determinando que muchos profesores, fíntere, sí, sí, control de fíntere, muchos profesores y muchos equipos hablan con las familias y les plantean, mire, usted se compromete a venir al colegio cuando el niño lo necesite, lo escolarizamos en una aula ordinaria. Que no, lo mandamos en una aula en clave. Y eso está determinando también muchos problemas. Esa es la realidad que tenemos, y que muchas asociaciones lo están haciendo así, ¿no? No nos han hecho llegar, y están denunciando este tipo de cuestiones. Es decir, que muchos alumnos se integran, fundamentalmente, con falta de recursos, por voluntad del profesorado y voluntad, fundamentalmente, de los padres. Y está recayéndose a las familias toda la atención. Y es un derecho que estos niños estén, en su mayoría, en aulas inclusivas, sobre todo en la edad infantil. En otras etapas es diferente, pero en la edad infantil es necesario que estos niños estén, fundamentalmente, en la aula inclusiva. Un segundito solo. Sobre la ley de dependencia, tenemos un problema que nosotros hemos señalado en varias ocasiones. No se está... La ley de dependencia dice que las personas que tienen una discapacidad en ese sentido mayor, del 33%, necesitan de apoyo, necesitan de recursos. Y actualmente la ley de dependencia está cero en Canarias, ¿no? Y eso significa que de cero a tres años hay un peregrinado constante de la familia, con sus hijos, por determinadas asociaciones. Nosotros, y termino, señor presidente, hemos introducido una pregunta hoy, la hemos registrado en este Parlamento, para saber cuáles son las subvenciones que están recibiendo algunas asociaciones. Porque nos consta que a Banate, que es una asociación con mucha historia en este sentido, con mucha buena gestión, se le ha quitado subvención y se le está dando a centros concertados. Nosotros hemos planteado que se nos dé documentación respecto, ¿no?, a la cuantía que están recibiendo algunas asociaciones de niños autistas. Gracias. Gracias, señoría.